bienvenido a un nuevo vídeo solo les quiero compartir sobre una nueva pestaña ya estaba pero les voy a les voy a compartir lo que lo que he visto por lo que aquí el director tiene que si le preguntan verdad si hay que reportar los registros de riesgo escolar por favor hacer este procedimiento para que sí que pueda ver y la cantidad de alumnos que están en riesgo escolar ya que ahora todavía no bueno ya más adelante en el segundo trimestre ya se ve si hay riesgo escolar veamos este apartado si les comparto algunos algunas opciones aquí desde el cine veamos acá y aquí aparece todos los los alumnos inscritos verdad el resumen de 10 de riesgo escolar bueno aquí dice verdad en este apartado si todos los si todos los alumnos de un grado no tienen riesgo escolar entonces chequear aquí verdad chequear todos los espacios y así para para ver que no hay ningún riesgo escolar bueno estas son las cosas que nosotros podemos hacer y luego en en algún caso si ustedes ven que hay algo hay algún alumno que está hoy necesita mejorar necesita un refuerzo bueno total que dependiendo de la entrada donde están solo ustedes aquí ustedes pueden ver que es el ciclo escolar 2022 y luego buscar la sección luego al buscar la sección nos tira en otra pantalla donde aparece todo el listado de todos los alumnos para que ustedes escogen el alumno que que aparece con riesgo escolar y luego escogen y luego le dan riesgo escolar al dar clic en esta opción nos da otras opciones por ejemplo aquí aparece el nombre de la de la niña y luego vemos que no casi ya no ha participado bueno es riesgo de abandono si la niña no está un poquito atrasado con los contenidos bueno ahí ustedes pueden y luego de edad de dar un chequeo de ahí luego y ustedes pueden guardar dar un clic en guardar y así reportar la niña o el niño que está en riesgo escolar así es para para que ustedes vean lo fácil que es y tan sencillo y así para que no tengan ninguna dificultad al reportar si tienen algún riesgo escolar saludos a todos hasta luego compañeros